Hola, buenos días, buenas tardes Buenas noches, soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com y hoy venimos con uno de esos vídeos que tanto nos gustan que son los comprobantes de pago hoy concretamente os traigo el pago número 31 de GIF Hunter Club el comprobante de pago número 31 como ya sabéis no lo he recibido ahora, lo recibí hace tiempo ahora vais a ver la fecha en el comprobante pero bueno, ya sabéis que los voy colgando con un poquito de espacio para no estaros hablando siempre de lo mismo bueno, para empezar quiero recordaros que este canal está a punto de cerrar ya están casi todos los vídeos subidos al canal nuevo así que ya sabes, ve a nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube mira a ver qué nombre tiene el canal si por ejemplo ves que estás en Evita la Crisis es que estás en el canal antiguo tiene que ponerte evitalacrisis.com ¿cómo accedes el canal nuevo? muy sencillo, solo tienes que ir al buscador de YouTube al de YouTube, no al de Google al de YouTube y poner evitalacrisis.com te cargará el nuevo canal aquí en primer lugar pinchas en evitalacrisis.com y aquí tenemos el nuevo canal fijaros que somos 27 los que estamos suscritos de casi 300 que estamos en el canal original así que iros viniendo cuanto antes porque aquí es donde van a estar todos los vídeos y donde voy a ir subiendo los nuevos ya sabéis que en el antiguo, pues sí, seguiré contestando seguiré ayudándoos a los que lleguéis a nosotros a la tribu de evitalacrisis.com a través del canal antiguo voy a seguir ayudándoos y voy a seguir tratando de vamos, os responderé a todos los comentarios pero donde tenéis que estar es en este y somos casi 300 y estamos nada más que 27 y va a cerrar en los próximos 2, 3, 4 días ya queda muy poquito para que cierre así que ya sabes vente al nuevo canal a evitalacrisis.com y suscríbete que es lo que, bueno, es la forma de que vas a poder estar informado de las nuevas novedades y los nuevos vídeos que vayas sacando los comprobantes, las nuevas páginas que salgan ya sabéis todos los trucos, los manuales van a estar aquí en evitalacrisis.com vamos ahora a lo que nos ocupa que es GIF Hunter Club GIF Hunter Club ya sabéis que es esta página que nos paga por un montón de cosas si pinchamos aquí en Gana Points tenemos todas las opciones por las que nos pagan tenemos un bonus semanal tenemos un bonus diario tenemos concursos está el Raffle Hunter, el concurso de referidos el concurso de tareas y la liga yo lo que más os recomiendo aparte de las promociones que nos van poniendo aquí ya veis, 3.234 puntos solo por registraros e ingresar 10 euros en William Hill y apostarlos y te van a dar 3.234 puntos impresionante y 39 si te registras en CDIT impresionante también así que nada, ya sabéis, animaros yo de aquí lo que os recomiendo son las encuestas las encuestas es de lo que más puntos da y las tareas ya sabéis que las tareas es un poco complicado pero os voy a dejar aquí abajo también en la descripción donde os voy a dejar el enlace por si aún no eres parte de Gif Thunder Club pues si no formas parte de Gif Thunder Club todavía, regístrate a través del enlace que te dejo aquí en la descripción y solo por registrarte desde ese enlace te vas a llevar tus primeros 10 puntos y ya con 10 puntos pues luego ya vas consiguiendo tú los demás para llegar al pago pero bueno, ya empiezas con 10 puntos no empiezas desde cero como te decía, las tareas es algo complicado así que en el tutorial que os dejo también aquí abajo al lado del enlace de registro os voy a dejar también el enlace del tutorial es un tutorial en varias páginas así que bueno, busca la zona de las tareas y bueno, pues ahí en la zona de las tareas explico qué es lo que tienes que hacer pero de cualquier forma léete el tutorial entero porque verás algunos truquillos para que puedas maximizar las ganancias hay algunas partes que están totalmente renovadas otras a lo mejor es algo antiguo pero es totalmente funcional todavía a día de hoy así que nada, ya os haré uno nuevo y os lo haré en vídeo pero de momento ese es el que tenemos así que ya sabes ve ahí y entérate de todo lo que tienes que hacer para que te funcionen bien las tareas que ya te digo que es una de las cosas más rentables de GIF Under Club igual que las encuestas día a día y ahora pues nada el comprobante de pago ya sabéis que para solicitar los pagos tenemos que venir aquí a la tienda y tenemos todas estas opciones para solicitar nuestro cambio de nuestros puntos pues bien por tarjetas de regalo por dinero en Amazon en Paisa en Paypal yo sabéis que el que se suele pedir siempre es el de Paypal y bueno pues es lo que hice solicité el pago de Paypal de 5 dólares y bueno pues ya me llegó como os digo aquí tenéis el comprobante el 3 de marzo de 2016 fue cuando me llegó como veis esto no es una imagen es la página de Paypal vale y aquí tenemos pues eso el comprobante los 5 dólares y congratulations for your payment thank you for trusting in GIF Under Club for getting your free gifts perdonad mi inglés que es un poquito cerrado del bacete pero bueno lo que nos dicen es que gracias por el pago y por confiar en ellos para conseguir premios gratis que es lo que yo he hecho en este caso 5 dólares y dentro de poco no sé si mañana o cuándo ya sabéis con el programa del blog lo mismo tardo un poco pero voy a solicitar el nuevo pago en este caso de 2 dólares porque ha bajado un poquito porque he estado estos días este mes he estado un poquito atareado pero bueno son 2 dólares que bueno pues vamos a cobrar dentro de nada si lo solicito hoy o mañana me va a llegar o hoy o mañana porque estos chicos sabéis que pagan enseguida así que pues nada más esto es todo por el vídeo de hoy ya sabes si te ha gustado dale like suscríbete dale me gusta al pulgar arriba ya sabes y suscríbete recuerda al nuevo canal a evitalacrisis.com evitalacrisis.com no evita la crisis si te pone evita la crisis estás en el canal antiguo vente al nuevo a evitalacrisis.com que ya están todos los vídeos del canal antiguo y algunos nuevos programados que os voy a ir colgando ya así que vente a evitalacrisis.com por supuesto visítanos en nuestro blog en evitalacrisis.com y ya sabéis lo que os recomiendo siempre en estas páginas de ganar dinero es importantísimo los referidos los referidos aquí si te vienes a ganar points invitar amigos aquí puedes invitar a tus amigos a que se registren a tus amigos a tus conocidos en tu blog en tus redes sociales en tu página de lo que tengas solo tienes que venirte aquí a invitar amigos a ver si carga porque va más lento que el caballo en mano y conseguirás referidos yo tengo 900 tú puedes empezar a sumar y luego vas a tener bonus que te vas a llevar cuando llegues a mi o sea 50 usuarios confirmados 50 referidos confirmados vas a llevarte 1000 puntos automáticamente porque al referido válido que consiga al menos un punto te van a dar otros 50 puntos por los referidos de nivel 1 te vas a llevar el 10% de lo que ellos ganen sin tú quitarles nada a ellos y el 5% de los de segundo nivel o sea que es algo interesantísimo invita a tus amigos aquí tienes el enlace para invitar a tus amigos conocidos familia amigos redes sociales quien quieras lo copias y lo pegas donde quieras o lo compartes directamente en facebook en twitter o en google pero ya sabéis que siempre la gente desconfía de este tipo de páginas y que necesitan pruebas como necesitabas tú tú has llegado a este canal porque buscabas pruebas y yo te las estoy dando te estoy dando comprobantes de pago bien yo sabes que desde la tribu de vitalacrisis.com a todos los que formamos parte de la tribu de vitalacrisis.com yo os ayudo y os ayudo con mis vídeos ahora lo que tú tienes que hacer es compartir este vídeo ya sabes que si quieres irte a youtube compartes el vídeo que quieras le das a compartir tienes una botonera para compartirlo en cualquier red social y luego debajo le pones el enlace de tu referido claro no el mío si le pones el mío el referido me lo llevo yo pero si le pones el tuyo puedes ganar referidos con mis vídeos no tendrías ni que grabar vídeos solo tienes que ver el vídeo que más te gusta o los que más te gustan o ir poniendo todos o lo que a ti te parezca simplemente ya sabes le das a compartir y cualquiera de los botones de las redes sociales o si tienes un blog de wordpress con la url que te sale si la pegas directamente en el editor de wordpress te va a salir automáticamente el vídeo así que ya sabes de esta forma vas a conseguir más referidos y con ello más ganancias fíjate el 10% de los de primer nivel y el 5% de los de segundo nivel más estos dos bonus que te aseguro que son importantes mira yo aquí llevo 85 bonus desde que lo implantaron 4.250 puntos vale o sea date cuenta y de los bonus de 50 solo me he llevado uno de momento que son estos mil puntos pero como veis estoy a puntito de conseguir otro así que si no está registrado hazme el favor y regístrate desde el enlace de aquí abajo te llevarás tus primeros 10 puntos y me ayudarás a llegar a este bonus que además en cuanto lo logre os lo mostraré como siempre y nada más esto ha sido todo por hoy recuerda suscribirte al canal pero al nuevo a evitalacrisis.com y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!